Ya diputado federal electo por la vía independiente, el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, allá en Sinaloa, por supuesto me refiero, y a quien me da mucho gusto saludar a través de la vía telefónica, ingeniero Cloutier, muy buenos días. Muy buenos días, David, a tus órdenes. En primera instancia, finalmente ya tiene, ingeniero, pues el acta del Instituto Electoral y ya es usted diputado federal electo por esta vía independiente. Así es, David, lo dices bien, anoche, en la madrugada, en un acto por demás extraño el que te entreguen esta constancia a la una y media de la mañana, de un acto histórico, pues está muy raro, ¿no? Pero bueno, ya recibimos la constancia, estoy muy contento, y estoy muy contento porque sigo ratificando la idea de que este es un triunfo, no de Manuel Cloutier, sino de la sociedad. La sociedad mandó un mensaje claro a los partidos políticos y hoy por hoy se empoderó y a su vez manda un mensaje al resto del país, un mensaje de esperanza, donde se dice a gritos México sí tiene remedio, pero sólo si la sociedad se compromete y se decide. ¿Cómo fue la experiencia de las campañas en un contexto de tanto ataque y sobre todo de descalificar una y otra vez, y eso lo hemos leído, que le pasó también a Kumamoto, que le pasó el Bronco, de descalificar a los que hacían estos esfuerzos independientes, ingeniero? No, fíjate que en Sinaloa tengo que reconocer a mis contendientes, que fueron gentes que permitieron una contienda muy civilizada, muy civilizada, y nos dedicamos cada uno a trabajar. Yo me dediqué a trabajar con la gente, ¿a qué se dedicarían ellos? No sé, pero yo me dediqué a tener contacto directo con la gente y a trabajar también muy fuerte la promoción en redes sociales. A través, pues, del contacto personal y de las redes sociales, logramos establecer una comunicación y un vínculo con la gente, que después reeditó en votos. ¿Qué hay de lo que se viene como reto? Porque prácticamente va a ser el único diputado federal independiente de entre 500, y esto, pues, debe ser complicado, ¿no, ingeniero? No, fíjate que percibo que hay una visión equivocada del mundo, ¿por qué no decirlo? En los periodistas, donde quieren poner todo complicado, y a veces la vida es más sencilla y a veces la vida nos manda mensajes de que sí se pueden las cosas. Me dijeron que no se podía en 2012 ser candidato independiente, cuando aspiré a ser candidato a la presidencia de la República. Y bueno, no se pudo la presidencia de la República, pero ya tenemos reconocido el derecho para los mexicanos, y cualquier mexicano ya puede ser candidato independiente. Me dijeron que los requisitos para ser candidato eran insalvables, y los logramos. Me dijeron que no se podía ganar de un partido político, y les gané. Y hoy me dicen que no se va a poder trabajar en la Cámara, y les digo que claro que se va a poder, porque no es un escenario de una persona contra 499, es un escenario de 499 con uno. Es decir, no es contra, sino es con. Yo voy a poder ser aliado de los 499 diputados en cuestiones específicas que sean a favor del país. ¿Qué prioridades se encuentra en esta nueva etapa, Ingeniero Cloutier? Bueno, mi prioridad en particular es, tenemos que mejorar la política, y para eso va a haber que tomar medidas muy fuertes, como lo es ya la que vengo señalando, va a haber que quitarle dinero a los partidos políticos para gasto corriente. Si el escenario económico viene tan difícil como viene en 2016, derivado de la caída en los ingresos petroleros del gobierno, y el gobierno va a querer voltear a ver los bolsillos de los mexicanos, los mexicanos tendremos que decirle al gobierno, está bien, sé que necesitas dinero, sé que quieres voltear a ver nuestros bolsillos, pero hazme el favor de voltear a ver primero los bolsillos de los partidos, porque ahí hay mucho dinero. Y obligar al gobierno a que les quite recursos a los partidos políticos para gasto corriente. Quiero hacer hincapié, yo les estaría dejando todavía recursos para gasto electoral. Pero el gasto burocrático, tenemos que acabar con la partidocracia, que no es más que una burocracia partidista. Y hay que acabar con eso, que la burocracia de partidos vivan de las aportaciones voluntarias de los militantes, y no de las aportaciones forzosas de los contribuyentes. Entre otras, esa tendrá que ser una medida. Ingeniero, ¿esto también implicaría los gastos de campaña? ¿El que, por ejemplo, se financiaran desde la iniciativa privada quienes aspiraran a un puesto de elección popular? Yo todavía respetaba la modalidad que existe para gasto electoral. Porque si quiero ir por todo, ahí sí se me van a oponer. Entonces, no quiero ir por todo. Vamos a hacerlo por partecitas, como tenía yo un maestro que se llamaba el profesor Carrión, y era maestro de dibujo y me decía que las líneas tenían que hacerse en partecitas, decía el profesor. Entonces, nos vamos a ir en partecitas. Primero vamos a quitarles el dinero para gasto corriente. Y el gasto electoral vamos a seguir teniendo el subsidio del Estado para que, en teoría, como lo quieren vender la clase política, proteger al sistema del dinero sucio, por llamarle así, que así dicen ellos. Pero sabemos que esa no es la manera de protegerlo. Finalmente, te repito, habrá que quitarle dinero para gasto corriente. Que además te digo cuánto es, son 3.900 millones de pesos lo que cuestan los partidos políticos para gasto corriente y solamente, entre comillas, 1.600 millones para gasto electoral. Es decir, es más de dos veces lo que cuestan para gasto burocrático que para gasto electoral. ¿Cómo ve, ingeniero Cloutier, al PAN, hoy por hoy, ahora desde fuera, como independiente, este partido que, pues, obviamente tiene como uno, por lo menos en papel, como uno de sus bases de operación e ideología, pues, obviamente, los mensajes de Maquillo. Bueno, yo te diría que una democracia necesita partidos. O sea, no estamos hablando, cuando iniciamos un proyecto por las candidaturas independientes, de que desaparezcan los partidos. No, de ninguna manera. Necesitamos verdaderos partidos políticos. Y en ese sentido, la sociedad mexicana y la democracia mexicana necesita partidos políticos, necesita oposición fuerte. Y es muy lamentable que la oposición en México, pues, esté tan débil porque se haya corrompido. Tenemos un PAN corrupto y tenemos a una izquierda corrupta también. Y entonces esto, pues, lo hace muy lamentable porque esto no es bueno ni para el PRI. El no tener oposición fuerte no es bueno ni para el PRI. Ya no decirlo, bueno para la sociedad. No es bueno para la sociedad. Necesitamos una oposición partidista fortalecida. Pero para rescatarlos, precisamente, tendrán que retomar los principios. Y para retomar los principios habrá que contribuir para que los retomen. Quitándoles dinero, decía un amigo mío, empresario sinaloense, Enrique Coppel, que es más fácil educar en la austeridad que en la abundancia. Yo creo que cualquier padre de familia coincidirá en ese concepto conmigo y con Enrique. Y hoy por hoy, si queremos educar a los partidos, hay que educarlos en la austeridad y no en la abundancia. Y, Genero, bien decía que esto es histórico. ¿Podríamos pensar en algún futuro no tan lejano en un candidato independiente, por ejemplo, a la presidencia de la República? Sí, es que tenemos que entender que las candidaturas independientes llegaron ya para quedarse en el país. Es un derecho humano. Es un derecho humano. Por eso, tercamente peleé por él a raíz de 2012. Porque no era una obsesión personal ni un capricho. Era un derecho humano que teníamos los mexicanos y que ya la legislación mexicana lo permitía. Es decir, el artículo primero constitucional se había modificado en junio de 2011 y nos decía que ya no teníamos garantías individuales, sino que ahora los mexicanos tenemos derechos humanos. Y entonces el derecho humano de participación política de los ciudadanos no partidistas estaba siendo violado en este país y hoy llegó para quedarse. Candidaturas independientes son una realidad, son una realidad victoriosa en su debut. Y bueno, esto empodera a las figuras y esto va a permitir que surjan candidatos independientes en todo el país, siempre y cuando cumplan los requisitos. Y lo veremos también, como ya lo estamos viendo, en los diferentes puestos de elección popular. Ya tuvimos presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y gobernador. Falta pues un presidente de la República para que el paquete, el combo, quede completo. Ingeniero, antes de despedirnos le pediría un mensaje final para los bajacalifornianos y también para muchísimos mexicanos que nos escuchan en el sur de California. Sí, bueno, yo creo que el mensaje más importante del triunfo de los independientes ahora en esta elección es que México retomó en ciertas partes del país la garantía del sí se puede. La mentalidad positiva versus el robo de la esperanza que nos han querido recetar los malos gobiernos. Hoy por hoy el mexicano se empodera y manda un mensaje a todo el país de esperanza. México sí tiene remedio, pero solo si los ciudadanos nos decidimos. Y en el caso del quinto distrito de Sinaloa, el caso de los neoloneses y el caso de la gente de Jalisco, de Zapopan, ya mandamos el mensaje de que sí se puede y de que sí nos decidimos. Esperamos que el resto del país también se decida a construir un mejor México. Ingeniero, muchísimas gracias y enhorabuena. Muy buenos días. Gracias a ti, muy amable. Hasta luego. Es el ingeniero Manuel Cloutier Carrillo, ya diputado federal, electo por la vía independiente, representante del Estado de Sinaloa.